Hola, ¿cómo se llama? Soy Javier y vivo en Argentina. ¿Por qué debería hablar latín? ¿Por qué debería hablar o aprender latín? ¿Por qué ellos son argentinos? ¿Por qué debería hablar o aprender la lengua latina? Yo, la lengua del imperio romano. ¿Por qué es que uno debería aprender latín? La lengua latina es la lengua madre de varias de las lenguas romances, el francés, el italiano, el español, el portugués, el romano. Incluso, sabiendo algo de latín, uno puede aprender también el inglés o el alemán. Una lengua, ambas dos, con declinaciones. La lengua latina es de las lenguas más importantes del mundo. No solamente la lengua de la iglesia, sino que también la lengua que ayuda a que nuestros cerebros aprendan y piensen mejor. Los invito a hacer el curso de latín Grata la Cuenta, un curso de hablado con profesores excelentes desde el principio, según el método natural, del latín al español o a la lengua que sea. Dios los bendiga. Adiós.